Evangelio de hoy, sábado 5 de octubre de 2024, primera lectura, lectura del libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 3, 5 y 6, y del 12 al 16. Job respondió al Señor, Reconozco que lo puedes todo, y ningún plan es irrealizable para ti. Yo, el que te empañó tus designios con palabras sin sentido, hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida más aún que al principio. Sus posesiones fueron 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les repartió heredades como a sus hermanos. Después Job vivió 40 años, y conoció a sus hijos, y a sus nietos, y a sus bisnietos. Y Job murió anciano y satisfecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó. Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te bendiga, te habla tu hermana y amiga, Linos Estrella. En esta ocasión vengo a invitarte este 11 y 12 de octubre, de 9 de la mañana a 7 de la noche, al retiro parroquial, al taller del maestro, con nuestro hermano Arcadio Valdés y Tony Pichardo, en el 2490 de Marion Avenue. No te lo pierdas.